El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Seis en punto de la tarde, bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región. Bienvenidos. En el corjimiento de la Lizama se presentó un derrame de hidrocarburo. Al parecer sujetos desconocidos habrían usado una cegueta para ocasionar el daño. Ecopetrol activó plan de contingencia. Policía del Magdalena Medio capturó a dos personas señaladas de pertenecer a la banda Los Tocayos. En el municipio de Puerto Wilches. En operaciones policiales en el municipio de Puerto Berrío fueron capturadas dos personas. Entre ellas una mujer a quienes se les incautaron tres armas de fuego y cartuchos para la misma. Desde la Alcaldía Distrital de Barranquea Ormeja se emitió un comunicado de prensa rechazando discriminación de trabajadores barranqueños en Cartagena. Y piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto. Secretaría de Salud Departamental informó que hay 10 nuevos casos de viruela del mono. Confirmados y 11 casos aún están siendo estudiados. Denuncian contaminación por aguas residuales en el barrio Villanueva. Comunidad se encuentra preocupada. En los deportes. Continúe realizando ejercicios para fortalecer la zona media abdominal bajo la asesoría del entrenador personal, Lan Henry Morales. Alianza Petrolera perdió 2 por 0 frente a Deportes Tolima de visitante y se prepara para recibir a la América de Cali el próximo lunes. Y al cierre, avanza a esta hora el segundo día de eliminatorias en la versión número 36 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Policía del Magdalena Medio capturó a dos personas señaladas de pertenecer a la banda Los Tocayos en el municipio de Puerto Huiches. Como un golpe contundente ha calificado al Teniente Coronel Santiago Galavito, el comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio encargado, el hecho de la captura de delincuentes denominados Los Tocayos en Puerto Huiches. Gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía General, el Ejército Nacional, unidades del GOES Hidrocarburo adscritos al Departamento de Policía Magdalena Medio, la Policía Nacional, se realizaron en el municipio de Puerto Huiches ocho diligencias de allanamiento, los cuales dieron como resultado la captura de dos personas y la presión de un menor. Entre ellos se encontraba alias Lalo, alias Julio y alias Panda. A los capturados se les indica por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. A ellos se les incautaron tres armas de fuego, 150 dosis de maniguana, la cual iba a ser distribuida en esta economía criminal que hace tanto daño a este municipio. Solicitamos la información de la comunidad, la cual hace producto de estos resultados positivos y damos a conocer al municipio de Puerto Huiches. En la operación fueron capturadas dos personas y una más aprendida. En operaciones policiales en el municipio de Puerto Berrío fueron capturadas dos personas, entre ellas una mujer, a quienes se les incautaron tres armas de fuego y cartuchos para la misma. Una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes y el homicidio se adelanta en Puerto Berrío, así lo informa la policía del Departamento Magdalena Medio. En una actividad cumplida por los uniformados, se dio la ejecución de la operación La Paz, donde fueron capturadas dos personas, entre ellas una mujer. En las últimas horas, la Policía Nacional de Colombia, Departamento de Policía del Magdalena Medio, en tres diligencias de allanamiento realizadas en el municipio de Puerto Berrío, se logró la captura de dos personas, alias Elñato y alias Camila, los cuales fueron capturadas por el delito de tráfico y porte de armas de fuego y de estupefacientes. A estas personas, en estos diferentes allanamientos, se les logró incautar tres armas de fuego, diferentes calibres de cartuchos y, en su posición, 700 gramos de clorhidrato de cocaína, los cuales se iban a hacer comercializados en este municipio. A los capturados se les incautó armas de fuego, 41 cartuchos de diferentes calibres, tres equipos celulares y cerca de 700 clorhidratos de cocaína, los cuales se iban a hacer comercializados en este municipio. Estas personas hacían parte y eran integrantes de la Organización Delincuencia en La Paz, la cual venía delinquiendo en el municipio de Puerto Berrío. Invitamos a la comunidad en general a que siga suministrando información a su Policía Nacional, que de manera reservada estaremos realizando las diferentes acciones investigativas, en compañía siempre de nuestra Policía Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército de Colombia. Las personas capturadas, alias Elñato y alias Camila, presentan antecedentes judiciales, ha dicho la Policía. Y en el corregimiento, la Lizama, se presentó un derrame de hidrocarburos. Al parecer, sujetos desconocidos habrían usado una cegueta para ocasionar el daño. Ecopetrol activó plan de contingencia. En Campo Lizama, se presentó derrame de crudo debido a la rotura de una línea, el cual cayó en el terreno y un caño cercano en inmediaciones de la vereda Vizcaína. Ecopetrol, a través de un comunicado, dio a conocer que esta rotura había sido causada por terceros, quienes al parecer utilizaron cegueta para afectar la tubería. Frente al hecho, Ecopetrol activó de inmediato el plan de contingencia, que consistió en apagar el pozo, el cierre de válvulas y posteriormente desplazó una cuadrilla al sitio para contener, controlar y recuperar el hidrocarburo. Según el reporte realizado por la empresa, el derrame había afectado un área de aproximadamente 79 metros cuadrados de suelo y 173 metros lineales del caño arenoso, con un volumen aproximado de 0,37 barriles de hidrocarburo. Ecopetrol manifiesta que rechaza enfáticamente estos hechos ilícitos, que ponen en riesgo la integridad de las personas, afectan el medio ambiente y el bienestar de las comunidades vecinas a la infraestructura petrolera. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja se emitió comunicado de prensa rechazando discriminación de trabajadores barranqueños en Cartagena y piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto. A través de comunicado de prensa, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja manifestó que rechaza contundentemente los hechos en los que trabajadores barranqueños que prestan sus servicios a la empresa Tabarca, fueron bajados de un bus en medio de arengas pidiendo su salida con malos tratos en la refinería de Cartagena. También pidieron el cumplimiento y respeto del artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, donde dispone que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Además solicitan a la Fiscalía y a las autoridades como el Ministerio de Trabajo y Copetrol, autoridades del Distrito de Cartagena, tomar las medidas de protección con los trabajadores que han sufrido esta discriminación. Secretaría de Salud Departamental informó que hay 10 nuevos casos de viruela del mono y confirmados 11 casos aún están siendo estudiados. La Secretaría de Salud de Santander emitió reporte de viruela símica con fecha de corte del 10 de octubre, informando que hay 10 casos nuevos de viruela del mono en el departamento y 11 casos que aún están siendo estudiados. Teniendo en cuenta el último reporte que se tiene de viruela símica, con fecha de corte el 10 de octubre del 2022, se reportan 10 casos nuevos en el departamento. Los nuevos casos corresponden a 10 hombres en edades entre los 20 y 50 años, de los cuales 7 son procedentes de Bucaramanga, 2 de Florida Blanca y 1 de Girona. De esta manera serían 61 casos positivos los que se han registrado en Santander. Adicionalmente, tenemos 11 casos probables en el departamento que están siendo analizados en el Laboratorio Departamental de Salud Pública. Cabe mencionar que a la fecha se han notificado 102 casos, de los cuales 61 han sido positivos, 28 se han descartado y 13 son los que se encuentran en estudio. Recuerde que es importante detectar esta enfermedad a tiempo para evitar la propagación de la misma. Si usted presenta algún síntoma, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Y desde la Secretaría de Salud se reportan 50 casos activos de COVID-19 en la ciudad de Barranca Bermeja. Según los datos recopilados en Barranca Bermeja, desde la Secretaría de Salud esta última semana entre el 6 y el 13 de octubre no se reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. Sin embargo, un nuevo caso positivo reportado en un hombre para completar un total de 50 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja el día de hoy. El cuidado de la salud es importante. Es por esto que las autoridades de salud siguen haciendo el llamado a la comunidad en general a que continúen con el uso de los protocolos de bioseguridad y asistan a los puntos correspondientes de vacunación, ya que esta enfermedad sigue activa. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.crom.com.co Denuncian contaminación por aguas residuales en el barrio Villanueva. La comunidad se encuentra preocupada. Allace Noticias llegó la denuncia de una ciudadana al barrio Villanueva donde manifiesta preocupación por la problemática que se ha generado debido a cambio de tubería que está produciendo estancamiento de agua residual en dicho sector. Desde que hicieron el cambio de tuberías del barrio Villanueva estamos perjudicados porque se nos hace ahora una represa del agua sucia y entonces se está contaminando la tubería de agua lluvia la cual está tapada por el mismo caso. Desde que hicieron los trabajos, ellos mismos sin tener cuidado se fueron piedra, tierra, escombro, arena, cemento, lo que puede, con lo que trabajaron se tapó la tubería de agua lluvia. La habitante manifestó que esta problemática está ocasionando malos olores y está perjudicando a niños y comunidad alrededor. Como ver ahora, se nos ha enchanchado el caño y los olores son fuertes ya que el agua está empozada mosquitos, olores, moscas, tenemos niños mire, el frente de la casa se me está yendo porque de la misma fuerza el agua que queda ahí represada se me está llevando la tierra y se me está cayendo el frente de la casa. Por medio de la denuncia, la habitante espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para solucionar dicha problemática que afecta al bienestar de esta comunidad. Las tarifas del cobro de alumbrado público se establecen desde el Consejo frente a esto, corporados en Barranca Bermeja tienen una importante tarea frente a este compromiso en un tema que continúa siendo parte de la problemática de los barranqueños. Se sigue hablando en la ciudad del alto costo del servicio de energía eléctrica y en torno a esto, el tema del cobro de la tarifa de alumbrado público sigue siendo muy importante, una tarifa que se establece desde el Consejo con el porcentaje que determinan los corporados para así finalmente realizar el pago en la facturación. El alumbrado público se establece mediante un acuerdo, se está cobrando el 10% que se establece mediante un acuerdo que fue aprobado en el Consejo de Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja, a través de un proyecto de acuerdo, fue una concesión que se firmó hace aproximadamente 25 años, se prorrogó creo en el 2015 y en base a eso se ha venido haciendo el cobro. Desde el Consejo Municipal estamos acogiendo una norma existente. Teniendo en cuenta que este valor lo determina la Corporación Edilicia y no las empresas de energía eléctrica, en el caso del puerto petrolero La ESA, que solo actúa como recaudadora para el impuesto de alumbrado público, ¿saben los concejales de Barranca Bermeja qué se debe hacer frente a este tema? Hay un estudio que se realiza y de acuerdo a ese estudio el gobierno distrital presenta un proyecto de acuerdo que trae aquí al Consejo y acá pues se aprueba o no se aprueba y ahí va definida la tarifa que se establece en los diferentes estratos y para el sector comercial. Pero eso depende de un estudio técnico que se realiza y de un proyecto de acuerdo presentado por el señor alcalde. Pero para rebajarlas se necesita, no es decisión del Consejo decir yo las rebajo, el gobierno tiene que presentar un proyecto de acuerdo en el cual ya después de que presente el proyecto nosotros podemos bajar a cuatro, cinco, seis. Ellos quedaron hace tres años, que le diríamos un año, para realizar el proyecto y pasarlo acá. Llevamos tres años, hasta el momento no lo han pasado. Una tarea en la que se debe continuar desde los corporados para analizar y determinar a conveniencia de los barranqueños una tarifa justa al momento del cobro del uso del alumbrado público. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar ingresando a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa, ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Llega el quincenazo a los autoservicios La Quinta, este viernes 14 y sábado 15 de octubre. 15% de descuento en todo el supermercado. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. En el Colegio Luis López de Mesa, orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes, descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio, formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente, que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave as friends. Eres la energía que impulsa a este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona. En Mesa, iluminamos cada momento de tu ciudad y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Robinson Damián, cantante de los Embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el Centro Naturista, gotas que curan del doctor Alex Alberto García. Les cuento porque hace poco, muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies. Gracias a gotas que curan del doctor Alberto. Llame y separe su cita, llamando al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Parque Residencial Nuevo Horizonte, el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte, en la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones, parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. ¡Contáctanos! Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. GN Proyectos SAS Construcciones, les trae Vaya de Argelia, un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplica en todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Vaya de Argelia, hacemos realidad tus sueños. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra. Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales. El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos. Cuida tu vida y tu salud. Más vale prevenir que curar. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. Super ofertas de fin de semana en los autoservicios La Quinta. Aceite Girasoli 11.300 pesos. Margarina Campi con sal 4.650 pesos. 30% en toda la línea Maggi. 30% en toda la línea Pons. Super ofertas de fin de semana en los autoservicios La Quinta. En Vestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada. Computadores e impresoras de las mejores marcas y con garantía local. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. A continuación, conozca cuáles son las noticias más leídas en las redes sociales con nuestra periodista Ivonne Martínez. Hola, en esta emisión vamos a hablar de las tres noticias más leídas en nuestra página web www.nacetelevisión.com. A nivel local, una de las noticias que más ha generado controversia tiene que ver con el tema de las protestas en Puerta Norte. Y es que, según lo dieron a conocer algunos trabajadores, esto se realiza debido al inconformismo que tienen luego de un video en el cual se evidencia cómo trabajadores de la firma Tabarca procedentes de Barranca Bermeja fueron bajados de un bus. Ante esto, las personas que se encuentran protestando afuera señalaron que es como una forma de indignación. Por eso, hacia las 10 de la mañana se realizó una mesa de concertación con Ecopetrol, gremios y representantes de las mujeres para dialogar sobre el tema. Ante esto, también la empresa señaló, Ecopetrol señaló que más de 1.500 trabajadores no pudieron entrar en el primer turno de trabajo. A nivel regional, una de las noticias más leídas tiene que ver con la visita que el gobernador de Santander realizó a Pozo 7, allí donde ocurrió una tragedia el pasado 1 de octubre. La máxima autoridad del departamento llegó con ayudas y las repartió en esta zona. Asimismo, habló de diferentes temas como la inversión en la mega ludoteca y demás. Se espera que en las próximas horas la máxima autoridad del departamento vuelva a esta zona. A nivel nacional, una de las noticias más leídas tiene que ver con las tarifas de luz. Y es que así lo dio a conocer la ministra Irene Vélez, quien señaló que entre un 4 y 8% será la reducción de este servicio. Esto cumpliendo con los cronogramas establecidos anteriormente. Ella señaló que alrededor de 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales el 54% se asociaron al mercado regulado y el 46% al mercado no regulado. Es por esto que los estratos 1, 2 y 3 tendrán dicha reducción durante el mes de noviembre. Esta y otras noticias a nivel nacional, regional y local pueden encontrarlas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté bien informado. Se espera la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, la próxima semana como invitado a la entrega de títulos de propiedad a familias barranquinas. La expectativa está puesta en la comunidad del barrio 22 de marzo, en lo que sería la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a Barranca Bermeja, como invitado al acto oficial de entrega de títulos de propiedad a esta comunidad. En este evento, que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en el Coliseo Luis F. Castellanos, se espera, además de la visita del presidente, la entrega de títulos de propiedad a 400 familias del barrio 22 de marzo. Este acto también contará con la presencia del alcalde Alfonso Elhash y el gerente de DUA, Emel Arnache, donde se hará realidad el sueño a estas familias. Y en otras noticias, ladrón intimida con arma de fuego a un hombre a quien roba una cadena. El hurto se registró en el barrio Provivienda, en un establecimiento comercial del sector. De nuevo, en video de seguridad, quedó registrado robo a un establecimiento comercial. Esta vez, un almacén del barrio Provivienda, en Barranca Bermeja, fue el espacio elegido por este ladrón, que pacientemente analizaba su delito, mientras disimulaba ser un cliente más. En el video, se observa el momento en el que un sujeto ingresó al almacén y le pide a la víctima, quien en este caso es el propietario del local comercial, que le enseña prendas de vestir. Y en el menor descuido, este sujeto lo amenaza con arma de fuego y lo intimida hasta lograr quitarle la cadena que usaba. El ladrón logra su objetivo, se lleva la joya y huye del lugar. Ahora, este hombre víctima de robo espera que las autoridades tomen acción frente al hecho delictivo y logren la captura del responsable de este hecho que atenta contra la seguridad y la tranquilidad del distrito de Barranca Bermeja. A continuación, conozca información institucional del proyecto Las Irenfantas. El blog del pregonero, en el corregimiento El Centro. En 90 segundos les contaré qué es noticia en nuestro corregimiento El Centro. Bienvenidos a Copetrol Alparque. Y Copetrol Alparque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía. Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía, qué produce la energía, cómo hacemos nuestro trabajo en Copetrol y sobre todo, cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de Copetrol a este territorio. Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas. Se les explica la nueva forma de adquirir las energías que Copetrol tiene para mitigar el cambio climático. Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas. Muy buena esta acción que está haciendo Copetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí, del corregimiento, el centro. Aquí hay muchas cosas que aprender, pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo. Está bien chévere aprender más cosas. Gracias por todo Copetrol, por traer acá al colegio mucha felicidad y mucha energía para nosotros. Antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol. En el grupo Ecopetrol usamos nuestra energía para construir un país más próspero y con mayores oportunidades para todos. En un trabajo articulado hemos firmado con autoridades gubernamentales y con aliados del sector de hidrocarburos un convenio para pavimentar la vía que conduce desde Alto Neblinas hasta la vereda Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta. Hoy en día ellos están logrando algo histórico y que nos va a cambiar la vía al 100%. ¿Cómo nos desarrolla esto? Baja costos, baja tiempo. Los enfermos no se van a morir en la vía si no van a llegar a un hospital a que lo atiendan. Entonces, claro, esto nos sube el estilo de vida, nos mejora la calidad de vida a todas las comunidades. La obra beneficiará a más de 41.000 habitantes y contará con una inversión aproximada de 512.000 millones de pesos. Esta infraestructura vial contribuirá al desarrollo socioeconómico de la región e impulsará su potencial energético, agropecuario y agroindustrial. Usemos nuestra energía para construir un país de todos para todos. Ecopetrol. Llega el quincenazo a los autoservicios La Quinta, este viernes 14 y sábado 15 de octubre. 15% de descuento en todo el supermercado. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. 36º Festival de Acordeones Río Grande La Magdalena y 4ª versión Rey de Reyes. Patrimonio Cultural de la Nación, Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre. Homenaje a Gustavo Barrio Martínez. Apoya Ministerio de Cultura, Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Gobernación de Santander. Eres la energía que impulsa este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida, se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En esa, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo, brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Superofertas de fin de semana en los autoservicios La Quinta. Shampoo Sávital Colágeno, 6,700 pesos. Acondicionador Sávital Colágeno, 6,700 pesos. Detergente Fat Polvo Floral, 13,500 pesos. Mayonesa del huerto, 2,900 pesos. Milo Doipac Antigen, 7,800 pesos. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera con Ultrasan. En Suzuki Barranca Bermeja, estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento. Hasta de 200,000 pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. ¡Movilízate con Comultrasan Hogar! ¡Y muévete a tu ritmo! Encuentra motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility. Además, tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio. Ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan. Hasta 36 meses. Seguro de vida gratis. Sin cuotas de manejo y venta de SOA. Calle 49, número 1613, frente al Parque Infantil. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. En Proarranca de Armeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior. Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Barranca de Armeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización Innova SolarSAS. Continúe realizando ejercicios para fortalecer la zona media abdominal bajo la asesoría del entrenador personal Lam Henry Morales. Continuamos con actividad física y muchos ejercicios para más en la zona abdominal. Así que vamos con el ejercicio que hoy en día nos va a mostrar que es hacer flexión de cadera, elevación de rodillas para fortalecer esa zona abdominal y al mismo tiempo hacer mucho trabajo cardiovascular. ¡Gracias! ¡Gracias! Alianza Petrolera perdió 2 por 0 frente a Deportes Tolima de visitante. Y se prepara para recibir a la América de Cali el próximo lunes. Los dirigidos por Oberboder perdieron frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro el partido válido por la fecha 17 de la Liga Betplay. Las posibilidades de gol se alejaron de la máquina amarilla donde varios remates al arco no se concretaron. La intención ofensiva de los locales permitió llegar al gol en un remate de media distancia de Brian Rovira, de distancia considerable para vencer el portero Chunga. En adelante, los de Torres dieron manejo a la pelota al fondo. Los goles de Tolima vienen de una gran virtud de ellos. Rovira con una media distancia, un cuarto de cancha, una pelota a pegar a la base del palo es un golazo. Y el segundo gol, donde hacen amplitud, donde viene de atrás, es una virtud de ellos. Nosotros, como digo, hicimos un esfuerzo enorme, buscamos las formas de poder tener peso, pero honestamente no estuvimos finos, no estuvimos fuertes y es el resultado que nos llevamos. Tolima continuó con la misma intención y el volante Brian Rovira anotó su primer doblete como profesional para darle la tranquilidad a los tolimenses al minuto 55. Hoy Alianza Petrolera hizo los esfuerzos suficientes para sacar un partido adelante, pero también siento que nos comenzó a pesar el partido del lunes. El lunes en la noche, prácticamente el día siguiente, hacer maletas y venir a Ibagué. Entonces, sí lo sentimos, lo sentí en mis jugadores, el aspecto cognitivo comenzó a fallar. Físicamente vimos jugadores que son de una dinámica importante, hoy estuvieron algo mermados. Y Tolima es un equipo que físicamente es más fuerte que nosotros en ese aspecto. Tiene jugadores de mucho mayor peso en su fase ofensiva, jugadores con un gran recorrido. Y supieron administrar bien el partido. Fueron eficaces y eso hay que abonarlo. Pero siento que mi equipo hizo un esfuerzo enorme por estar a la altura de este compromiso y bueno, no nos alcanzó en el día de hoy. Con este resultado, Alianza Petrolera está en la casilla 16 con 16 puntos y se prepara para enfrentar a la América de Cali este lunes 17 de octubre. Y en otras noticias, agéndese para que disfrute el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena en el Estadio de Softball Joaquín Barros Machuca. Agéndese con el Festival del Río Grande de la Magdalena los días 14, 15 y 16, donde usted podrá disfrutar de las diferentes participaciones de competidores del distrito y otras ciudades. El viernes 14 de octubre, competidores se preparan para la segunda ronda de Piqueria Vallenata. Asimismo, habrá presentación de agrupación local. Además, cantará el artista Eri Escobar, quien cerrará con broche de oro la noche. El sábado 15 de octubre, desde las 8 de la mañana en el Parque Infantil, estarán las siguientes actividades. Semifinal de acordeoneros aficionados. Primera ronda de canciones inéditas vallenatas. Segunda ronda de acordeoneros profesionales. Rey de Reyes, Enzón y Puya. Por lo tanto, a partir de las 5 y media de la tarde, en el lugar Estadio de Softball Joaquín Barros Machuca, seguirán las siguientes presentaciones. Final de acordeoneros aficionados. Final de Piqueria Vallenata. Presentación de agrupación musical local. Presentación de agrupación musical Antonio Aislán. Presentación de agrupación de Nelson Velásquez. El domingo 16 de octubre, en el Parque Infantil, desde las 8 de la mañana, estarán las siguientes semifinales. Canciones inéditas vallenatas. Canciones inéditas vallenatas. Semifinal de acordeoneros profesionales. Rey de Reyes. En horas de la noche, a partir de las 5 y media de la tarde, en el Estadio de Softball Joaquín Barros Machuca, será el cierre de este festival con la siguiente programación. Final de canciones inéditas vallenatas. Final de acordeoneros profesionales. Presentación musical local y homenajeado. Presentación musical de Fario Ortiz. Cierre de festival de acordeones. No se pierdan de esta gran agenda llena de mucha música, alegría y fiesta para toda la comunidad barranqueña. Y de esta manera, finalizamos nuestra presente edición informativa de las 6 en Punto de la Tarde. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!